Veamos acá. Estás bien calentado. A su perrae. Estás muy abastada en la canasta. ¿No? Sí. Chula. Línea. No, ya ortas. Ya. que tiene, que figuras tiene ese, que dibujos no te lo puedo decir se cayó falta más ¿qué? ¿una espada traje? no sé cuándo dejarla aquí pero no importa, voy a dejar el vigilador ¿qué? 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 yo ni de de compra quedate en casa ¿quieres mirar mis juguetes? ¿por qué te acercaste? ¿porque los querías mirar? no, no te sé yo necesito que los datos míos no se escapen de mi casa ¿qué? 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 y ya no compras y de de compras palmita que nada se te escape y de de compras chao pa chao